Menos ideología y más gobierno. Durante su visita a la Guajira no podían faltar sus falacias. Le hecho la culpa de la muerte de los niños indígenas por desnutrición al carbón del cerrejón. Nada más lejos de la verdad, pues estos niños no han estado expuestos al carbón, dado que las comunidades donde residen están ubicadas muy lejos del área de explotación minera que, además, no utiliza agua de río Ranchería para sus procesos de minería. Al día siguiente, las concurridas marchas del pasado 20 de junio en todo el país, convocadas para protestar contra el pobre desempeño del gobierno nacional, varios destacados líderes empresariales y algunos líderes políticos de la oposición, en un acto de apertura democrática, hicieron un llamado al presidente Petro a un diálogo efectivo que permita construir en consenso los cambios en las reformas que reflejen los planteamientos de todos los sectores políticos. Es el único camino para tramitar y obtener su aprobación sin terquedades ni polarización. Pero hasta ahora el presidente ha insistido en profundizar el antagonismo. Su creatividad discursiva es prolífica y para ello recurre a lo insuflequente de falacias y tergiversaciones de los hechos para acomodar sus mensajes a sus propósitos ideológicos o gubernamentales. Desde Europa, en una aburrida disertación en un auditorio cerrado que los canales de televisión han intentado obligarnos a ver dos veces en horario familiar, calificó las marchas como débiles, a pesar de ser cinco veces más concurridas que las que él convocó. Y arremetió contra la clase media a la que calificó de arribista, por participar en ellas. Un odioso y respeto contra cerca del 30% de los colombianos honestos, pujantes, consagrados en su trabajo y comprometidos con un mejor futuro del país que la conforman. En el mismo evento manifestó que a la marcha no salió el hombre que le pega ladrillos, o pone vidrios, ni la señora del tinto, etc. Típico discurso populista. Olvida al presidente paradójicamente que ese humilde trabajador podría estar viendo amenazado su futuro laboral como consecuencia del derrumbe que vive la industria de la construcción, que con una caída del 66% a mayo es tal vez uno de los problemas económicos y sociales más delicados que vive el país. Calificó a los empresarios como oligarcas esclavistas porque, según él, no quieren perder el privilegio de la propiedad privada. También reinciden falacias al afirmar que no quieren pagar las horas extras cuando es un tema que no está en discusión, que no pagan recargos por trabajos nocturnos, dominical o festivo, cuando actualmente sí se paga y solo se quiere incrementar el valor que se paga. Durante su visita a la Guajira no podían faltar sus falacias. De hecho, la culpa de la muerte de los niños indígenas por desnutrición al carbón del Cerrejón. Nada más lejos de la verdad, pues estos niños no han estado expuestos al carbón dado que las comunidades donde residen están ubicadas muy lejos del área de exploración minera que, además, no utiliza aguas del río Ranchería para sus procesos de minería. Por el bien del país, el gobierno Petro tiene la oportunidad de rectificar y enderezar el rumbo. Por supuesto que para ello el presidente debe morigerar sus creencias mesiánicas y eliminar su nivel de agresividad y el maltrato con los colombianos que no comparten su ideología.